La gracia de enamorarse se guiaba desde la cuna A mí me la dieron todas, niña del alma y a ti ninguna Niña del alma, niña del alma y a ti ninguna Morenita, moren, morenita, morena y bonita, ya que te perdieron Y así me gustas, y así te quiero Eres como una barata, el amor de la tormenta No te cansas de dar vueltas, párate, niña, quédate quieta Párate, niña, párate, niña, quédate quieta Morenita, moren, moren, morena y bonita, ya que te perdieron Y así me gustas, y así te quiero Y unos se vuelven lejos, y otros por el sufrimiento Y yo dejando verte, me muero, niña, niña, me muero Me muero, niña, me muero, niña, me estoy muriendo Morenita, moren, 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 morena y bonita, ya que te perdieron Y así me gustas, y así te quiero Y así me gustas, y así te quiero